Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Gracias a todos los niños, yo soy Juanes y estoy muy feliz y muy agradecido por todos ustedes por esta gran oportunidad que nos van a dar a Colombia, a todo mi país y a todos los niños colombianos. De verdad que es un gesto increíble. Así que muchísimas gracias y lo aprecio. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Paz, paz, paz. Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Paz, 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 paz. Claro que sí a todos los niños, yo soy Juanes y estoy muy feliz y muy agradecido por todos ustedes Por esta gran oportunidad que nos van a dar a Colombia, a todo mi país y a todos los niños colombianos Pues de verdad que es un gesto increíble, así que muchísimas gracias y un próximo aprecio Chao